... Yo creo que en este momento la municipalidad tiene una responsabilidad enorme con los vecinos de los zonas, esa es la primera cosa y en este momento es una licitación la más millonaria que hay sobre lo que va a tener que ver con la contaminación, con lo que tiene que ver con la vida futura de los zoninos llama mucho la atención que la municipalidad y yo creo que la persona del señor alcalde se llame rápidamente a este tipo de votación que es una responsabilidad enorme, todos sabemos lo que está pasando a nivel nacional de este problema de la basura y en ese sentido por supuesto que existe una inquietud de los concejales de poder votar y saber cómo vamos a votar porque al final la ciudadanía es la que nos va a sancionar si lo estamos haciendo bien o no creo que es un apresuramiento en estos momentos de la municipalidad, probablemente en la figura del señor alcalde y yo no me atrevería a decir que vamos a favorecer a Servichal, pero en este momento es lo que parece Bueno, de acuerdo a lo que se plantea en el consejo y al documento al ordinario 30.2.16 en el cual se hace una apreciación un poco ambigua de los puntos que establecen las bases administrativas creo yo que aquí hay una responsabilidad absoluta de la comisión que tiene que entregarles una información más acabada, más precisa y yo creo que aquí nosotros no estamos para privilegiar a nadie por eso yo no acepté esta reunión para el día 4 de marzo y solicité de que esto tiene que ser más a largo plazo en cuanto al tiempo que tuvo la comisión exclusiva que se dedicó a esta licitación más o menos 15 días exclusiva la licitación para entregarnos hoy día este documento donde no participa exclusivamente el tema del precio las mejores condiciones de trabajo que se trata de las empresas o sea, no se considera absolutamente nada sino que solo por ambigüedades que el mejor manejo de la recolección que el mejor plan de trabajo y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí hay hechos concretos hay un precio que es mejor hay una mejor posición de remuneración de los trabajadores se le pagan horas extraordinarias se le pagan los sábados y los domingos tiene una mejor calidad de máquina la empresa de 12 máquinas de 23 toneladas y eso es lo que a mí me prejuicia o me condiciona a esta posición y donde veo muy contento la posición de algunos de la comisión donde explican claramente que esto tiene que hacerse y tiene que hacerse el 15 yo digo que no no es responsabilidad nuestra que estos procesos se atrasen y el Consejo no se le puede poner una pistola en el techo para que decida de forma automática sin tener los conocimientos cabales de tal como estipula la ley de compras públicas y sobre eso yo no me presto ¿Pareciera ser que se estaba iniciando Servitrán? Sí, pareciera ser que así fuera eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora si Servitrán dentro de este estudio que se hace y a mí me convence la situación y yo me convenzo con lo que yo sé leer, escribir y comprendo lo que leo voy a tomar mi decisión al final del día cuando tenga que llegar a la propuesta del Consejo Municipal Yo creo que hay un factor importante que nosotros como concejales existe lo que se llama la probidad en estos momentos cuando los parlamentarios cuando los políticos en estos momentos estamos cuestionados justamente este problema de la basura es una de las cosas importantes que ha habido ya en Santiago en otras partes y aquí en Osorno yo creo que tienen la suerte de tener como se llama concejales que por lo menos vamos a dar la pelea de hacer que hace algo correcto en estos momentos hoy día existen incendios en este momento incendios importantes que hay en la zona central de varios vertederos y eso es algo muy grave en este momento necesitamos los antecedentes ya sea económicos el diputado quiero decirlo también el diputado de la zona Javier Hernández también presentó un recurso a la Contraloría para decidir este problema así que yo creo que en el fondo queremos apelar a la seriedad del Consejo lo otro que me pareció un poco extraño ver muy molesto al alcalde cuando se le pregunta por esta situación cuando uno como concejal manifiesta su postura lo vi muy de mal humor respecto a responder a un concejal que está en la atribución exclusiva que no debe perderse nunca al norte de la fiscalización de los recursos del Estado la fiscalización de los actos y los hechos económicos en el cual el alcalde propone al Consejo Municipal nosotros mucha gente dice los concejales están para levantar la mano no señor nosotros estamos diciendo otra cosa nosotros estamos fiscalizando es una opción que yo he tomado desde el primer inicio de mi función como concejal y voy a morir con las botas puestas hasta el último día que esté el concejal lo cual nadie me va a inhabilitar y me va a prohibir a ejercer mi posición y es más ni siquiera la Conchaluría General de la República podría estar en contra de un voto rechazo mío porque yo no fui elegido por la Conchaluría es elegido por el pueblo y la ley orgánica constitucional y la 20.742 establece que yo voto a conciencia sí o no apruebo o rechazo a conciencia y la ley orgánica Gracias.